¿Qué es lo que se llama? Una celebridad Sí, le dijo, mira para que veas a Guelo ¿Quién es Guelo? ¿Quién es Guelo? ¿Quién es Guelo? Qué poco nos conocemos Qué poco nos conocemos Luis Rafael S.H. Escribió un ensayo en los 70 Que se llama La Generación Osea Quizás algunos de ustedes lo leyeron Y él habla de una generación que utilizaba mucho la palabra Osea, osea, osea Y hoy día tenemos muchas muletillas también Algo bien chévere de ese ensayo Es que él dice Que no nos sentimos cómodos con el español Que algo está ocurriendo en la educación En Puerto Rico Que no nos hace sentirnos cómodos con el español Puede ser Que le dan mucho énfasis En la preparación Del inglés Al ser una segunda lengua Y entonces al asumir que el español es nuestra lengua materna Pues ya la sabemos utilizar Pero el español es mucho más complejo Entonces requiere del mismo énfasis que se le da al inglés en las escuelas Y muchos de mis estudiantes Ni me entienden a veces En los cursos Y los cursos son en español ¿Será esto verdad? ¿Será que ¿Será que los artistas de cómic en Puerto Rico Damos excusas Para hacer los cómics en un inglés Que como tú dices Hey Pop Es un inglés de cable TV Es un inglés De sitcom De sitcom, exacto Que es un inglés que no es profundo Es un inglés básico Exacto Como que Oh my God Oops, I think there's something wrong ¿Sabe? Como bien tecato Bien superficial ¿Será que no nos sentimos Cómodos con el español Porque no No estudiamos bien el español No nos preparamos bien el español O será un complejo cultural O sea ¿Qué pasa con el español aquí? ¿Qué es lo que ustedes creen? Yo creo que para mí Es que le tenemos miedo Al lenguaje de nosotros Decimos ahí Hablamos como jíbaros Uy Chicos, pero si Si somos jíbaros Que es lo que yo le digo a la gente ¿Por qué te gusta el jíbaro samurai? Porque tú eres jíbaro Yo soy jíbaro Aquel es jíbaro Tus abuelos eran jíbaros Tus pisabuelos eran jíbaros Tú sabes Acepta tu lenguaje como es Tú sabes Hablamos así ¿En serio, mano? Como dicen Como dice la muchachería hoy en día ¿En serio? ¿En serio? Usamos el español Nosotros No puedo opinar por los cómics Que deciden hacerse en inglés Nosotros no estamos interesados En publicar a Estados Unidos Porque en Estados Unidos Primero que hay un mercado enorme Bien comercial Y queremos hacer un mercado aquí Queremos que hacer comida aquí Pues hay que hacerlo en español Esa es la razón principal Lo otro particular de jíbaro samurai Aparte que es un cómic de comedia Y acción Y es un vacilón Lo importante es el título Se llama Jíbaro Zamora Y él es el héroe del cómic Nosotros queremos que la palabra jíbaro No sea un sinónimo De un insulto Y aquí en Puerto Rico Nos abochornamos tanto De nuestras raíces Que cuando ven a una persona Que desconoce algo O padecen a una persona tonta O ignorante Ah que jíbaro es ese tipo Y jíbaro no es una palabra de insulto Es una palabra de orgullo Y esa parte de escoger el idioma español El título La gente le echó en un momento Por eso A lo mejor le causa gracia Le causa risa Y de verdad No lo digo porque lo hacemos nosotros Cuando compran el cómic Y lo leen Se enamoran del personaje Y le gusta Porque sobre todo El jíbaro samurai Es el héroe Y lleva su nombre a orgullo Mira yo creo que Voy a decirlo así Un pensamiento Mucha gente se cree Que Puerto Rico empezó De Plaza de las Américas para acá O sea Que aquí Este era el morro Y pues brother No se acuerdan del más para atrás No se acuerdan que Existió Plaza Carolina Primero Este Y las plazas públicas Este Yo digo que el lenguaje De nosotros Está a nivel de cualquier otro lenguaje ¿Sabes? Si Si nosotros no apelamos Para el Para 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 el mercado americano Mira está Latinoamérica ¿Sabes? Latinoamérica es igual de grande Que Estados Unidos Está Europa España España es grandísimo Y en cuestión de comer España está bien duro ¿Sabes? Que Que en verdad A nosotros no nos asusta Eso de De ser Alguien grande En Estados Unidos ¿Sabes? Nosotros si tenemos un producto Que está a nivel de los de Estados Unidos Pero eso mismo Lo que dice el queso Queremos abrir ¿Sabes? Un mercado de que se hagan Comis Heavy Que aquí los hay ¿Sabes? Esta gente ¿Sabes? Hacen comis Heavy ¿Sabes? Aquí de verdad Pasti queso Para todo el mundo ¿Entiendes? Este Pero No nos puede dar miedo Que El miedo es Para llegar al lado oscuro Un mercado de un perro Te acuerdas Si no tienes el miedo No brincas como Batman Y sales de la cueva Es así Como dicen Por ahí el miedo Dejame en la cabeza Dejame en la cabeza Y olvídate Precisamente Precisamente La Lo que establece El ensayo De Luis Rafael Sánchez Dice Yo no pretendo Que Hablemos ahora Con las fetas Y la Y un Un castellano De 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 España No 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 Nosotros tenemos El español puertorriqueño Al igual que el español mexicano El español mexicano Oye Tú no has oído La gente canaria Es como habla Hablan como nosotros Son españoles de canaria Igualito que nosotros Los de Colombia Los de la costa Hablan igual que nosotros Chicos Que Que Yo creo que Realmente Algo que yo he podido Permiso Como nos gustan Las novelas colombianas Ave María Eso es Oh Yo quiero Hablar como ese Hablar como tú Chicos Tú sabes Exacto Ese es el detalle Ocurre algo Con la Ocurre Ocurre algo En esas expresiones ¿Verdad? En esa naturalidad Que O el miedo Que sentimos En hablar nuestro idioma Entonces pues Preferimos De hacer ideas ¿Verdad? El español básico No es tan fácil Como el inglés básico O sea Yo creo que Todo eso Se refleja En los cómics Locales Y algo que me gusta Y que me parece Excelente De estos cómics Es que Está la naturalidad Del lenguaje Ellos no tienen miedo En utilizar las palabras Como son Y jugar con el lenguaje Como les salga Al final Hay comunicación Eso es lo importante Hay comunicación Y hay conexión Y hay intercambio Hay un producto Que me llega Y yo hago algo Con ellos Y le devuelvo algo Hableme un poquito De Yo quiero hablar un poco De los estilos Artísticos de ellos Porque son Extremadamente variados Extremadamente Excelentes Y Bien ricos En el caso De Guelo Y quería preguntarte Esto Porque no sé Si es algo Voluntario O es que sencillamente Lo has aprendido Yo veo que Tu estilo Artístico Es bien parecido A Grabados En linoleo Que se hacían En antaño En los primeros Talleres artísticos Aquí de libros De portadas O sea Tu estilo Es bien grande Es loud Y Sobre todo Pues No sé si utilizas El pincel Pero se ve como Ok Pues me hablarás de eso Porque se ve como Grabado De hecho El cómic Que tú mencionaste Del caballo ¿Cómo es que se llama? Chongo Chongo Hay una página Completa Que es Chongo Brincando Y el background Que tú haces Son unas texturas De líneas Que O sea No es común Verlo en los cómics Hablame un poco ¿Cómo rayos Tú aprendiste A dibujar? O sea ¿Cómo fue este inicio? ¿Y cómo tú llegas A ese estilo? ¿Qué utilizas Para dibujar? Ahora los voy a aburrir Yo dibujo Desde chiquito Yo dibujé Todos los pupitres De la escuela Me castigaron Me votaron De la escuela No embuste Este A mí me gustan mucho Los cómics Del periódico Cuando los periódicos Tiraban su suplemento De cómics Me refiero Flash Gordon Dick Tracy O sea Eso es bien viejo Cuando existía El imparcial El mundo Y eso Y yo me fijaba En los No, que 40 Desde los 40 Sí, pero yo no estaba vivo Desde los 40 Un dato curioso Desde los 40 Yo tengo el pelo blanco Pero yo no estaba vivo Entonces pues Yo me fijaba Tú sabes En los distintos estilos Por ejemplo El Chester Gould De Dick Tracy Que hacía todo cuadrado En ángulo Tú sabes Los trazos de tinta Y yo decía Y cómo hace eso Este tipo Y tú sabes Bueno iba Me traían los libros De arte Y yo veía Los pinceles Y qué sé yo qué Y muchos de mis amigos Pues los que dibujaban Dibujaban con pincel Y con tinta Yo vine a aprender A dibujar con pincel Y con tinta Después de grande Yo dibujaba Con bolígrafo Entonces la disciplina Que yo mismo me impuse Fue Yo tengo que dibujar Directo en bolígrafo Aunque me equivoque Y yo pegaba Para el zafacón Para el zafacón Llenaba una página La botaba La botaba Y iba así Iba dominando Yo aprendí a dibujar En tinta directo Después fue que yo dije Ay pues con el lapicito Y voy entintando Con maíz marcas Que eres que yo dibujo Con sharpie Aunque no lo crean Y ahora que viene Una variedad de sharpie Que son Desde el más finito Hasta el más grueso Oh Olvídate Ay que pincel Utilizaste en esto Yo El de la mano Maíz marcas Maíz marcas